Es levantada ¡Suscríbete! 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 ¿Viste ahí la banderita? ¡Ja ja ja! Está bueno el lado de Pantachuidos, ¿eh? C63 Cabrio El Aventador Y al otro lado está el Huracán Blanco Y el Huracán Verde El Mazda no se corre Vario Verga la hueá hace un buen hotel Creo que es un buen hotel ¡Ahhh! Buena spot por Wayne. ¡Bueno, bro! ¡Suscríbete! 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 Primera Cayenne Turbo GT en Chile ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! Probando un nuevo spot nuevo lugar de spot SF90 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren lo que pillamos aquí una juntita esta bien buena bien interesante ayer taustito entretenido que se ve poco aquí están nuevos brutal brutal muy curioso ¡Gracias! 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 ¿F legal? ¡Gracias! ¡Gracias! y el ABC es brutal bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Belo, bello! ¡Malázelo! Gracias. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos GT4 Tenemos Bentley Continental Y tenemos... Por ahí entre medio viene... PSG90 Spyder ¡Gracias! ¡Incredibili la McLaren! ¡Sai che volete ser mi parevi convenzionamente! ¡Gracias! 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 ¿Tienes una suspensión? ¡Gracias! Me tope con el... CF90 Atelier ¡Brutal igual! Ahí va saliendo el GT3 Touring Verde Y... El... GT3 992 ... ¡Suscríbete! 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 ¡Alzón! ¿Qué pasa? Te voy en el auto Por no gracia Voy 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 Black Batch Edition Está bien Está bien bonita Hay una cortina Obviamente Y aquí se alcanza a ver Vamos a alcanzar Están bien Ahí está El lojito que confirma que es una Black Batch Brutal Sería la segunda en Chile El 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 Las El 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 Muy buenas, muy buenas las películas ¿Está bonito? Bentley, el joven y hayan vistado ¿Señor? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh que rico bujón. Gracias. No lo había visto. Oh... Buena. Oh... 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 Oh...